¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kid Drop y hoy solo vamos a hacer batallas de cajas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy vamos a darle un montonazo de caña a las batallas de cajas. No os preocupéis. ¡Vamos a darle caña! ¡Ven 600 dólares! Luego hacemos la intro de siempre. ¡Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena de momento! Empezamos mal. Ya ha sacado un cuchillo de 200 pavos. Espero, por favor, Galactus, que te portes bien conmigo. Estos guantes valen poquito dinero, 55. Pero ¿cómo unos guantes van a valer 55 dólares? O sea, imaginaros abrir cajas de counter en el juego y que te toque esa puta... O sea, es que yo me pego un tiro. Por favor, tío, que me toque algo que merezca la pena. Recordamos, son cajas de 160 dólares, batalla de 1.600 dólares. Y de momento solo ha tocado un cuchillo. ¿Puede ser la peor batalla de la historia? Yo digo, sí. No me jodas, ¿eh? Se tiene que portar. Otra vez los guantes, chicos y chicas. A lo mejor si ganamos... Mira, si gano esta batalla, prometo hacer el sorteo de tres guantes. A tomar... ¡Le toca un carabit, tío! ¡No! No puede empezar así el vídeo, chicos. No puede empezar así el vídeo. Madre del amor hermoso. Venga, va. Dos oportunidades de que me toque algo que me ha... Bueno, pues ya estaría, chicos. Ya estaría la batalla. Que se me ha ido a tomar por culo encima. Pues, bueno, así de regalo. No te llevas otro cuchillo. Una batalla de 1.600 dólares, pues se lleva 3.041. A lo que nos deja 1.200 dólares. En fin, chicos y chicas. No hemos empezado de la mejor manera. Pero eso sí, os recuerdo cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace. Es que estoy muerto, la madre que me parió. Que os lleva a la página, chicos y chicas. Y también tenéis los sorteazos que vamos a ver ahora mismo. Sorteos para depositantes, ¿vale? Tenéis el carabit gama Doppler. Tenéis un bayoneta gama Doppler. Tenéis vales de 100 dólares, cuchillardos. Cada sorteo es diferente y te pide un mínimo de depósitos. En este caso, 15 dólares. El código Black totalmente obligatorio. Al ser mi código, yo no lo puedo utilizar, pero vosotros sí. Tenéis un 10% extra en vuestro depósito. Hay formas de pago. Skins, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto. Tenéis un montonazo. Ok, hay que arreglar esto, ¿no? Porque, claro, han pasado cosas y esto ahora hay que solucionarlo, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero últimamente me meto en los canales de mis colegas y todo el mundo está haciendo batallas de cajas. Y, claro, yo ya me he estado preguntando. Pues, a lo mejor, la batalla de cajas es lo más rentable en esta página. Bueno, mira, voy a calentar. Mira, es ahí lo que estoy con mil pavetes de batalla. A tres jugadores modo underdog. ¿Qué significa modo underdog? El que menos saque, chicos y chicas, es el que se lleva todo el bote. Empezamos mal. Como veis, van ganando ellos. Que, por cierto, os recuerdo, si hay empate, se hace una moneda al aire. Porque normalmente no suele pasar eso, ¿vale? Pero, bueno. Lo que os iba diciendo. Todo el mundo, chicos y chicas, están haciendo batallas de cajas últimamente en sus vídeos. Porque creo que con estos modos underdog y demás... Fijaros, cuchillito por ahí. Vale, solo falta que saque el segundo. Con estos modos yo creo que se puede ganar muchísimo más. Normalmente la gente entra en los sorteos porque la verdad es que están súper bien. De hecho, habéis visto yo que tengo seis de todo tipo de depósitos. Y a partir de ahí, todo el mundo a hacer batallas. Y yo creo que es la mejor opción que abrir solo cajas individuales, tío. No sé, vosotros, ¿qué hacéis? Decidme en los comentarios. Le dais más a las batallas, abréis cajas sueltas. Me gustaría saberlo. Pero, desde luego, también las batallas con los colegas están de puta madre, ¿eh? Ok, la Blue Sport. A ver, tengo un poquito de esperanza de que los Ocean Oracles esos le esté algo brutal al del medio y al de la derecha. De momento vamos ganando. Cosa que me pone tristón, la verdad. Vale, al de la derecha le ha dado algo. Venga, va. Estas dos cajas, chicos y chicas, son las cajas que nos pueden dar la vida. ¿Vale? Hostias, el de la derecha tiene que sacar algo. Por favor, el de la derecha tiene que sacar algo. ¿Vale? ¡Vale! Recuperamos la cagada volumental de antes, chicos y chicas. Y nos llevamos 2.500 dólares. Menos puto mal, tío. Menos puto mal, ¿eh? Creo que justo hemos recuperado los 1.600, ¿no? Ok, ok, ok. Vamos a hacer contratos de las cosas que, pues, no queramos. Como, por ejemplo, esto, vale, está aquí, chicos y chicas. ¡Qué puñetera salvada! Pues al final las batallas, ojito con las batallas, ¿eh? Vale. Tengo 25, vamos a hacer este contrato. Nos da un arma de 27 pavos, que me parece perfecta. ¿Vamos a hacer otro contrato? Vale, contrato, atención, de 375 dólares. Nos puede dar un arma de 75.390, por favor. ¡Por favor! Nos hace ganar 50 pavetes. Oye, un Flipknight Factory New, ¿de hecho? Acabo de pensar una cosa, chicos y chicas. Voy a hacer un sorteazo para todos vosotros. Acabo de crear un sorteo para solo 333 personas de estos cuchillos para depositantes de 33 dólares. Creo que es el sorteo con menos usuarios que he tenido nunca. Por lo tanto, sigan ahí, chicos y chicas. Como veis, podéis multiplicar muchísimo vuestro dinero. Así que creamos el sorteo y os deseo la mayor de la suerte, chicos y chicas. Lo tenéis en la descripción. Vale, seguimos. Batalla de cajas. ¿Cuánto dinero nos queda? Quiero una de 480. Es el cabrón que antes me ha desplumado. A ver, 480. Creo que puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Y ya tengo de sobre esos 596. Así que... ¡Y tan colosal! ¿Dónde estás? ¡Devuélveme lo que me has quitado, cabrón! ¡Ah! Vamos al lío. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Los guantes de mierda estos que no los quiere nada. Bueno, los quiero. A ver. Sí, sí, los quiero. Sí, los quiero. Sí, los quiero. Pero quiero cuchillardos. Quiero algo que me haga feliz, por favor. Venga, va. 99, 90. Algunos nos tienen que dar una hostia, por favor, eh. Cuchillito. ¡Oye, pero este cabrón! ¡Oye! Por favor, tío. Tengo el Nemesis ahí, no me jodas. Vale. He visto también una batalla... Ha creado otra el... ¡Ha creado otra! Oye, pero este tío, ¿de qué va? O sea, yo ya estoy picado. Mira, voy a vender esto, me voy a quedar con el Clashy por si acaso lo saco. Pero no, ese pibe es una monumentalidad. Pero, ¿sabes? Bueno, no, es que quiero desplumar a este. ¡Qué pollas! Luego nos metemos a la de 500. Venga, va. Y acabamos el vídeo. Pero a ese tío le quiero ganar una vez. Es el mariposa. El mariposa. Lo que hubiera gritado si me hubiera tocado el puñetero mariposa. Por favor, eh. Por favor, eh. Ahora solo falta que gane esta batalla y no me lleve beneficio, eh. ¡Gano una batalla de 480 pavos y me dan 200! Es que, ¿hasta cuándo gano pierdo? Oye, lo estoy flipando, tío. O sea, ahí lo castigo. Vamos a acabar con una batalla de cajas brutal contra el bot y listo, chavales. Y nos retiramos por hoy. Eres un cabrón. Eres un cabrón. Me pego, me la... Chavales, pasa lo que pasa, acaba el vídeo aquí. Pasa lo que pasa, acaba el vídeo aquí. ¡Cabrón! ¡Quiero tu dinero! ¡Ocho cajas, eh! ¡Ocho cajas! Dame algo bueno. Empezamos. Por favor. No me he picado tanto con una persona en mi vida, eh. El carambizfa de abajo, por favor. 1.280 dólares, eh. Vale. Tienes más dobelos igual los dos. No sé por qué este tío está poniendo esta puta caja si no da nada. Tranquilidad. 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 Ya estamos empezando a gritar y aún no hemos ganado. Cuidado. Por favor, tío. Necesitamos un hit. Es que esto no nos está dando 200 pavetes para él. Me parece perfecto. Dale algo. El bayonet. Última caja, chicos y chicas. Y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Hemos ganado, pero hemos perdido de nuevo. Me quiero pegar un tiro en los huevos. Hemos puesto... Bueno, hemos perdido 10 pavos. No ha habido suerte hoy que os puedo contar. Aún así, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Es que no me quiero ir así, coño. Tío, 1,5. Algo que me guste, tío. Algo que me guste. Pues oye, un carambil malo el padre estaría guapo. O un vale de 2.000. Un vale de 2.000 pavos, tío. Y ya, pues otro día será otra cosa. ¡Vamos! Por favor, ¿eh? No, 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 no. ¡Es el peor día de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!